Robos, droga, picadas y hasta el incendio de una moto. La triste realidad de un barrio, el Don Carlos, a sólo 100 metros de la comisaría de Gorina. Bueno, eso que se ve ahí es la subcomisaría de Gorina. Y a sólo 100 metros, los restos de una moto incendiada, supuestamente robada, aquí en el Don Carlos, donde los vecinos denuncian que no solamente hay picadas, que sería lo de menos. El tema es que hay droga, hay peleas. Ayer dicen que hubo tiros también. Y el resultado fue una moto incendiada. Continuamos en el barrio Don Carlos, un barrio que ha perdido la tranquilidad. Picadas, viruetas, eso no sería tan grave. El tema es que a esto se le ha sumado la pelea entre supuestamente dos bandas de motociclistas que, según denuncian los vecinos, se drogan, se emborrachan. Y dicen que ayer hasta hubo tiros y una moto incendiada. Estamos hablando con algunos vecinos que prefieron no salir en cámara porque dicen que esto está pasando en la cara de la policía. Esto está pasando a 100 metros de la subcomisaría de Gorina y nadie hace nada. Lo que sí también nos dicen los vecinos en off es que están esperando que muera alguien. Una medida desesperada. Los vecinos tratando de evitar las picadas, el alcohol y las drogas en moto trataron de cortar la calle en dos tramos pero denuncian que vienen banditas eliminan el corte y continúan haciendo de las suyas. A partir de cierto horario la zona se vuelve tierra de nadie.